Hola, buenos días a todos y todas. Agradecemos vuestra presencia y hoy me complace en presentar a Ángel Sevilla, que es gerente de Indra y que además de ser gerente de Indra, es casi amigo de la casa, porque siempre ha colaborado, más allá de la empresa, a modo personal, con nosotros y hemos mantenido una amplia relación y trayectoria. Indra siempre hemos tenido una cátedra, entrega premios, a los mejores trabajos fin de grado, fin de carrera, y además hemos tenido numerosos proyectos de investigación con la empresa y siempre han apostado por nosotros y es día de hoy que siguen apostando por ofrecer prácticas y para que nuestros alumnos también hagan nuestros trabajos fin de grado. Y además, Ángel, otra cosa que nos une, es que ha sido alumno de esta escuela. Entonces, para nosotros también es bueno contar con exalumnos que han estado más de 20 años en la industria y que vuelvan a nuestra casa y que también se sientan como en casa. Así que él nos va a hablar hoy, bueno, me olvido de lo más importante, que él es gerente ahora de Indra, pero él nos va a hablar de su perspectiva como ingeniero de software. Así que adelante, Ángel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía Marcela, claro, si me presento como gerente de Indra, diréis, ¿qué tiene que ver eso con la ingeniería del software? Bueno, entonces yo lo que voy a tratar es de contaros mi experiencia desde la base, desde cuando salí de aquí hace 21 años, como programador, y por cada una de las fases por las que hemos ido pasando. Y sobre todo, la parte en la que más quiero incidir es que, desde que empecé a trabajar en, por allá por entonces, en Unión Fenosa, se lo decía antes a un compañero vuestro, que yo nunca me he cambiado de empresa, pero como han ido absorciones, compras y, bueno, y mil temas por ahí, pues yo nunca me he cambiado de empresa, pero bueno, empecé en Unión Fenosa y ahora estoy en Indra. Y en estos 21 años siempre he tenido para mí la suerte de pertenecer a, casi siempre al área de ingeniería del software, ¿no? Que es la parte en la que a mí me gustaría hacer hincapié, sobre todo para que distingamos lo que es la programación, bueno, lo que es programar sistemas, aplicaciones, en las que vais a ser maravillosos y se necesita vuestra colaboración, pero sobre todo la parte para mí que es más importante, que es la ingeniería del software, ¿de acuerdo? Poco a poco os iré contando, Marcela me corta, si me enrollo mucho, ¿vale? Poco a poco os iré contando cómo damos soporte al resto de la compañía, ¿vale? Bueno, la aplicación de la ingeniería del software, ¿vale? Pues pretendo aumentar siempre la productividad de las actividades, mejorando la calidad de los productos, para que sea todo más rápido, menos costes, ¿no? Pero bueno, esta es la teoría, pero yo no he venido a dar las teorías, ¿vale? Por aquí tenéis a los profesores que de teoría saben muchísimo más que yo, ¿vale? Yo voy a contar mi experiencia, ¿de acuerdo? Hay tres cosas que nos gustan muy poco a los programadores. Yo creo que sea un poco interactivo, ¿no? Si no podéis, aquí no podéis agachar la cabeza. Venga, decirme una que no os gusta a... Voy a utilizar la palabra programador, pero ahora vais a ver lo que es la diferencia entre el programador y el plus que tenéis vosotros, que sois ingenieros, ¿sí? Voy a decir una, documentar. No nos gusta nada documentar, odiamos documentar, ¿vale? Otra. Lo has clavado, macho. No, nos gusta probar. O sea, yo, como he dicho que voy a contar de mi experiencia, pues voy a seguir contando, ¿vale? Yo, en las prácticas de redes, que ya las asignaturas habrán cambiado mucho, yo recuerdo que nos falló, ¿no? Estaba, que he dicho, creo que todavía está por aquí, Juan Pablo, ¿no? ¿No? Pues ya se ha jubilado. Pero bueno, fue profesor mío, ¿vale? Y estábamos mi compañero y yo, y nos falla. Y digo, de nada, pero... Y dice mi compañero, dice, sí, sí, pero es que en mi casa funcionaba. O sea, eso es típico, eso lo seguís sufriendo, ¿no? Bueno, pues ahora, cuando llegáis allí, cuando os damos sistemas, claro, no es la misma práctica que las grandes sistemas que mantienen toda la compañía. Llámese el sistema de red eléctrica, Sescan, Pancas... Claro, y no puedo decir, mire, es que la transferencia no ha llegado, pues porque es que en mi portátil funcionaba, ¿no? Bueno, y es verdad que odiamos un poco el testear, ¿no? Y hay otra cosa que odiamos muchísimo. Muchísimo. ¿Cuál es la otra? Que alguien toque nuestro código o nosotros tocar código de otro. ¿Vale? Eso... ¿no? Sí, cuando llega una incidencia dice, no, pero eso no lo he hecho yo. Eso estaba ahí. Ya, lo que pasa es que trabajamos, trabajamos en una compañía en la que yo no toco una cosita y toco otra, tocamos sistemas impresionantes. ¿Vale? Pues por estas tres cosas necesitamos la ingeniería del software. ¿Vale? Pues tanto para tener todo controlado, todo medido, ¿sí? Ojo la palabra medido, todo con procesos, con metodología, todo bien probado, muy bien probado, ¿sí? Y sobre todo mucho control, mucho control del software que subimos. Cuando digo software puede ser todo lo que os imaginéis, ¿vale? Escribe de base de datos, cualquier cosa, ¿sí? Y por eso necesitamos la ingeniería del software. Y por eso nosotros nos hemos dedicado siempre a dar soporte al resto, para que el resto trabaje. Para que cuando alguien haga una aplicación se pueda bajar su código, sepa lo que tiene que tocar, si toca algo y se rompe podemos saber dónde se ha roto, podemos tener trazabilidades cuando viene una incidencia, claro, porque imaginar pues un sistema con 300 gigas de código. Ojo, ¿sí lo que son 300 gigas de código? O sea, un sistema que puede tener 15 años. Claro, si yo te doy eso, dices, ¿y dónde toco? ¿Vale? ¿Entendéis un poco por qué es la necesidad de esto? Bueno, pues todo ese resumen voy a tratar ahora un poco de... Vale, yo lo que más odiaba de las asignaturas, ahora que no están aquí mis profesores, ¿vale? De hecho, yo admiraba siempre a Mario, ¿no? Porque daba las asignaturas de ingeniería del software, pero yo decía, joder, es que esto es muy aburrido, pero si esto no se aplica nunca, ¿no? Y vosotros... O sea, yo decía, a ver, es que esto no se aplica. Y las vas pasando y luego resulta que cuando acabé fue lo que más me gustó, ¿vale? Y suena raro. Y doy charlas de metodología, metodología, ¿eh? O sea... Bueno, procesos... Bueno, pues... Aquí... A ver, voy a pasar... Voy a ir pasando rápido, ¿vale? Y me podéis parar también, ¿vale? Aunque trato de contar aquí esto, pero que si alguien tiene alguna duda, que me pare, ¿vale? Bueno. Bueno, ¿qué mejora...? Vamos a irnos aquí, ¿vale? ¿Por qué decimos que hay que medir? Ya lo hemos comentado antes, ¿no? Tenemos que tener todo controlado. Cuando yo digo que un proyecto, tardo en hacerlo 1.500 horas, eso es un pequeño evolutivo, ¿vale? O no sé si llegaría... O sea, no sería un sistema brutal, sería un proyecto, 1.500 horas, calcular que son a 200 horas por persona, es que son proyectos de 3 meses, ¿vale? ¿Por qué tenemos que medirlo? Porque cuando yo a un cliente le estimo, hay un problema en nuestra profesión, y es que todo va asociado... Bueno, nuestra profesión no en general, es que eso lleva un coste, y ese coste va asociado al esfuerzo que decimos. Claro, no puedo levantar el dedo y decir... ¡Mil! ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues por eso medimos, ¿vale? Un ejemplo muy chorra, que no sé si la he visto alguna vez. ¿Alguien me sabe decir cuál es la más grande? O sea, ¿cuál es la más larga, la o la B? Es chorra esto, seguro que la he visto en muchos sitios. ¿Sí? ¿Cuál? Claro, pero porque esto ya no sabemos el truco, pero yo ahí hubiera dicho la B, ¿verdad? Bueno. Empezamos a medir, sería todo igual, y ahora decís, bueno, esto que me está contando este, ¿qué tiene que ver con mi proyecto? ¿Qué tiene que ver con la ingeniería del software, no? Bueno. Pues por lo que os he contado, ¿vale? Tenemos que medir cuál es el esfuerzo, cuál es la desviación. Yo tengo que dar unas pautas de cuánto voy a tardar en hacer las cosas. Tengo que hacer un seguimiento, ¿vale? Ahí viene todo el tema de la documentación también. ¿Vale? ¿Qué es mejor? Yo cuando doy en la FP Dual y en la FCT, doy una charla de metodología, y lo primero que les pregunto es, ¿qué es mejor, la metodología tradicional o la ágil? Me voy a levantar la mano los que penséis que es la ágil la mejor. ¿Y la tradicional? Es raro, ¿eh? Porque como ahora está de moda, vamos por modas, como ahora está de moda la metodología ágil, Scrum, Kanban, podríamos decir mil, ¿vale? De las que, de las que, ahora mismo hay, bueno, hay variantes, ¿sí? Pero bueno, toda esa metodología decimos, claro, como me quito la documentación, claro, porque los talibanes de la metodología ágil dicen, no hay que documentar nada. Claro. y yo estoy en una compañía, hago un sistema GIS y resulta que yo me voy a la compañía o me cambien de proyecto y alguien tiene que saber dónde tiene que tocar, dónde no tiene que tocar, ¿no? ¿Sí? Más o menos lo entendéis. Si le pasáis una práctica que no deberíais, Para que otro ayudarle un poquillo, ¿no? Lo típico, ¿no? Hablamos siempre de la experiencia, ¿eh? Al final, si le das la práctica entera y el tío que la ha hecho es el gurú, ¿no? El típico gurú que dice, joder, pedazo de práctica ha hecho este, ¿no? Y no sabe ni por dónde tocarla, ¿no? Había intentado copiar alguna vez algo así, ahora no me lo vais a reconocer porque están ellos, ¿no? Pero sí que ayudar, claro, alguien te tiene que guiar, pues imaginar eso en un sistema, en un macrosistema, ¿sí? Las grandes compañías se hacen macrosistemas y las pequeñas también, ¿sí? Bueno, pues, ¿cuáles son los beneficios? Pues fijar todos los beneficios que tengan, que no estamos aquí ahora para ver cada uno de estos, pero sí que tienen beneficios, está demostrado que es para eso, ¿vale? Bueno, y a nivel organizativo, pues fijaros también, desde la satisfacción del cliente, que es lo más importante que tiene una compañía, al final, las empresas somos, generamos servicios, ya sea de proyectos, proyectos grandes, a nivel de servicios, de ANS, ¿no? Tenemos que tener un control del software total, ¿vale? Bueno, voy muy rápido pasando esto, ¿vale? Porque quiero ir a otra, bueno, esto, la gente, no sé si alguno está aquí de los que van a estar esta tarde, pero esto es lo que me quiero centrar, centrar, todo esto que diréis, ¿qué tiene que ver con la ingeniería del software? Es que todos estos procesos, todo este entorno, todas estas cajitas, son las que montamos la parte de ingeniería del software, para que el resto de la compañía, que también son ingenieros del software, pero para que lo tengan más fácil, ¿vale? por todo esto que vamos comentando y que lo repetiremos mucho, ¿sí? Bueno, y metodología, lo que os decía, ¿qué tiene que ver todo esto de la metodología? Pues simplemente cuando uno de vosotros entra a trabajar con, en Indra, por ejemplo, o en otra compañía, no puede llegar ahí y decir, ¿qué le damos a este? Bueno, pues que se entretenga con eso, no, 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 o sea, tenemos algo metodológicamente, tanto para unas prácticas, como para un inicio, ya no sea práctico, sino alguien que entra nuevo, tenemos que tener una metodología de cómo trabajamos, ¿cómo trabajamos nosotros? Pues estás en un proyecto, se te asigna una tarea de, en este caso nosotros trabajamos con la SweetMind, ¿vale? Trabajamos con Jira, se te asigna una tarea, esa tarea tiene unas imputaciones, ¿sí? Tenemos unas estimaciones de esas tareas, no es lo mismo que yo le asigne una tarea a Manuel, ¿vale? A que os la asigne alguno de vosotros. El sistema, simplemente, si yo le digo, tiene tantos años de experiencia, tiene controlado este lenguaje, no es lo mismo un lenguaje complicado que otro, no es lo mismo un front que un back, ¿vale? Pues todo eso, el mismo sistema hace sus cálculos, y te dice, vas a tardar tanto, ¿sí? Va a tardar, este chico o esta chica va a tardar 15 horas. Y claro, el que está allí, ¿no? Que es nuevo, ¿no? Hablamos de experiencia siempre, dice, 15 horas, yo eso no lo saco en 15 horas, ¿no? Y ahora preguntaréis, ¿y si no lo hago en 15 horas? ¿No? Pues puede ocurrir, ¿no? Ay madre, que me echan de la empresa, que no lo voy a hacer en 15 horas. Ya este, esta es mi última, la primera y la última, ¿no? Pues no, los sistemas y la metodología, en general el software y los procesos, lo que hacen es que luego me dirá lo que has tardado, y calculará, y veremos los motivos por los que no has tardado. Ojo, también puede ser la persona que diga, mira, es que en todos los trabajos hay gente que no quiere trabajar, pero eso no es lo común. Lo normal, es que haya habido un desvido por un cambio del cliente, que tenemos clientes, ¿sí? En lo que a veces nos dicen, no quiero, y yo siempre ponía como ejemplo, ¿no? cuando me decían, lo más complicado que te puedo decir, no es que te cambie el botón de rojo o azul, no, porque eso es HTML, cambiamos, cambiamos la hoja de estilo y ya está, no, no, es que quiero mandar un parámetro más por un AWS, todo el mundo sabe lo que es un AWS, ¿no? Servicio de Amazon, ¿no? Hostia, que es que tengo que integrarlo, tengo que subirlo, tengo que meter un parámetro más, es que esto lo tenemos que tener para allá, porque, porque claro, el cliente lo ha pedido, ¿no? Claro, ese cambio que, primero, hay que localizarlo, controlarlo, pero además saber lo que nos cuesta, entonces, esa tarea se tiene que volver a replanificar con todos los cambios que necesitamos, ¿sí? pero es que además si no tuviéramos toda la parte de automatización detrás, sería muy complicado, porque tendría que volver a compilar, volver a integrar, volver a subir al servicio de allí, es decir, para eso estamos en la parte de ingeniería del software, que damos soporte a que luego, cuando un compañero quiera hacer un cambio en un programa de banca, que todo se automatice, pase sus pruebas integradas, que no te ha que probar uno mucho, porque ya sabes que no nos gusta mucho probar, ¿vale? y que todo eso nos lleve a que sea el menor tiempo posible que se va, al final, va a repercutir en los costes, ¿sí? Cuanto menos tengamos que luchar con el cliente por cuánto ha sido más el coste, porque luego van a venir la batalla, ¿ha sido un cambio de requisitos o ha sido un problema del sistema? Si un profesor vuestro os dice no, claro, la práctica la tenéis y la publica, está publicada en todos los sitios, y no, 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 es que aquí pone que el botón es rojo, ¿vale? Ya, pero cuando alguien va a tomar un requisito que seguramente sea otro compañero, alguien que puede ser perfectamente un consultor expertísimo en energía, un ingeniero eléctrico, ya, pero es que ese compañero tuyo no sabe de cómo se implementa un sistema, entonces puede ser que haya puesto, necesito un botón, pues ya lo hemos liado, porque el botón puede ser rojo, azul, amarillo, cuadrado, o un botón oculto, ¿sí? Pues ese es vuestro día a día, ¿eh? Entonces, toda esta metodología, ¿vale? Pues, pues que es un conjunto de, de métodos que siguen una investigación científica o una exposición doctrinal, es lo que estamos diciendo, nos basamos en la experiencia, siempre, ¿vale? Que nadie se asuste si no llega a una tarea, más, yo creo que yo no llegué a, no sé, no, claro, tener en cuenta que yo aquí no sabía ni Java, sí, Java, Java, yo cuando salí de aquí no sabía Java, ¿vale? y llegas a la empresa y lo primero que hacían eran JSPs, ¿vale? Pues si no hubiera habido una metodología, eh, y evidentemente todo esto ha evolucionado mucho, ahora ya hablamos de ingeniería del software y lo que se ha puesto de moda que lo quiero ver muy rápido, ¿vale? que es DevOps, ¿vale? es que mola mucho la palabra DevOps, pero al final, eh, ¿alguien sabe lo que es DevOps? ¿Alguien me lo sabe definir? Bueno, yo lo he pensado ahora que, que como siempre toda esta, toda esta experiencia que tengo, eh, como decía Marcela, está basada en mi experiencia también con la universidad, o sea, toda esta parte de ingeniería del software que hemos montado para las compañías que se montan, por lo menos la nuestra, está muy basada en proyectos de investigación muy grandes, ¿vale? Tanto de ingeniería, de DevOps, de testing, y de hecho, muchos, casi todos los profesores que están aquí han intervenido con nosotros en esos proyectos, ¿vale? Para luego dar ese soporte al resto de compañeros, al resto, al resto de la compañía. ¿Os sentís fuertes ya como ingenieros de software? ¿Vais la diferencia de un programador a un ingeniero de software? ¿Sí? Bueno. Pues no me quiero enrollar mucho con la metodología del software, ¿vale? Vale. Esto es muy importante, ¿vale? El ciclo de vida es que lo que hacemos, que solo puede hacer un programador, ¿sí? Yo tengo que hacer esto, tienes que hacer una pantalla, tal, 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 y el tío se puede hacer la pantalla, y cuando acaba dice, vale, funciona, ¿no? Dice, vale, pero ha funcionado integrado con lo otro, con dónde va esto, qué tipo de arquitectura es, bueno, pues, hay una parte que la puedes saber y otra que no. Si realmente tienes una base detrás, todo un sistema o una ingeniería por detrás de procesos de metodología, bueno, pues, yo sé que yo subo, ¿no? Subo a cualquier sistema de control de código, ¿vale? se queda ahí, eso se integra, podemos hacer mil historias, ¿vale? O sea, la integración continua puede ser mil historias, puedo probar, puedo hacer pruebas de esfuerzo, puedo hacer pruebas integradas, pruebas locales, puedo hacer todo y de forma automática, ¿vale? Y para mí, sin quitar mucho mérito al resto, porque es verdad que ya veréis como os menciono también temas de Big Data, o sea, el ingeniero software hace mucho, pero sí que es cierto que yo barro para casa y defiendo lo que es el soporte al resto para que el resto de compañeros lo tengan mucho más fácil, ¿sí? ¿Casi todos por aquí vuestra intención es la ingeniería del software o... ¿sí? O algunos todavía no tenéis muy claro... Bueno, al final también es donde caigas, ¿eh? O sea, claro, yo caí ahí pues como podía haber caído en otro sitio y ahora mismo estaría aquí hablando pues de las aplicaciones de banca, ¿sí? Bueno, pues todo esto, ¿vale? que es la teoría que os he ido contando, bueno, nos vamos a ir ¿vale? al proyecto Origin, ¿vale? Pues yo al final en la... pues... ya no calculo ni los años, ¿vale? Seguramente ahora ya han pasado más años, pero hace un par de años podría afirmar que sería el único proyecto de innovación de muchos millones de euros que se ha implantado por completo en una compañía. O sea, sería exagerado, no sé si exagerado o no, pero somos más de 25.000 personas que trabajamos con la suite Mind en Indra. Desde tenemos, desde nuestras evaluaciones muchas veces basadas en datos, esfuerzos, grandes proyectos, mucha parte de la ingeniería se basa en estos proyectos que hicimos, ¿vale? ¿Y en qué estaba basado Origin? Pues fijar, tendemos al desarrollo... bueno, tendemos no, ya tendimos hace años, ¿vale? Esto ya hablamos de la experiencia otra vez, del desarrollo global de software y claro, yo siempre ponía un ejemplo, si yo estoy trabajando con una persona de Filipinas, ¿cómo trabajamos? ¿cómo se os ocurre que trabajemos? ¿Cómo le asigno una tarea a alguien de Filipinas? Tened en cuenta que Filipinas empieza a trabajar, no sé decir exactamente, pero entran a las 2, 3 de la madrugada nuestra y claro, Indra está en el mundo mundial, ¿vale? Y seguramente Colombia, no sé si es Colombia, es la que acaba trabajando a nuestras 10 de la noche. Claro, podríamos estar trabajando 24 horas todos, ¿no? Bueno, pues toda esta parte y todo este soporte de herramientas es la que nos ayuda a trabajar todos, además de medir todo lo que decimos, ¿vale? Antes yo decía la práctica, ponía la práctica de redes, ¿no? Y voy a poner otro ejemplo, ¿no? cuando yo, claro, vosotros, habéis llegado a ver disquetes de 3 y medio, por lo menos suena, ¿no? De haberlo visto en el sitio. Claro, yo me hacía mi propio control de versiones. Claro, yo cambiaba una cosa y fallaba y la arreglaba y decía, joder, pero a ver si me voy a cargar otra y cogía otro disquete, ¿no? Yo al final cogía una caja de discos, no era mi control de versiones. ¿sí? Y, claro, luego ha llegado un momento que decía, ¿y cuál es la buena de todos los discos que tenía? Pero es que además era algo surrealista, ¿no? Me parece el culo de la comedia, pero era real, era, ese disquete lo he dejado pegado ahí y como está inmantado, vaya, si llego allí y no funciona, ¿no? Claro, esto a niveles de compañía pues no se puede, no se puede, o sea, no se puede permitir y tenemos nuestro propio control de versiones, pero no solo un control de versiones de ojo, esto es lo que tengo que subir ahí y es lo bueno, eso es lo que está en producción, no, eso es lo que está en producción, esto es lo que está abajo y lo que se va a subir con una incidencia y, claro, imaginar que llegáis ahora cualquiera de vosotros y dices, venga, te voy a poner a hacer una incidencia y tú se te mira el mundo y dices, ¿y qué toco yo aquí ahora? ¿no? Pues directamente tú llegarás, se te asignará una tarea, ¿no? Tocarás y sabrás perfectamente dónde tienes que tocar. Esto, no sé, a mí me preocupaba mucho, yo cuando llegué a la compañía a mí me preocupaba mucho y dije, ¿qué toco? ¿dónde voy a tocar? ¿qué voy a hacer? ¿qué yo aquí? Claro, aquí no me lo he guardado en disquetes, ¿no? Y evidentemente el mundo del control de versiones también ha cambiado mucho. Pero es que ese control de versiones va asociado a, ojo, yo mañana tengo un pase de un proyecto importante o de un sprint, ¿no? Los que trabajamos con, o los que trabajan en su momento con metodologías ágiles. Ya, pero mientras tanto hay una incidencia muy grave en producción en las que yo tengo unos ANS, ¿no? y ¿sabéis lo que son ANS? Tiempos de respuesta. O sea, yo tengo que arreglar lo típico que cuando se va la luz os quejáis, ¿no? Nos quejamos todos. Claro, yo al final lo veo como uno de los sistemas en los que yo trabajé mucho era IGEA, ¿vale? Que es el sistema, es uno de los sistemas de, digamos, que controla la red eléctrica de España, entre otros muchos. Claro, cuando se va la luz digo, joder, es que me está fastidiando. Digo, ya, ya, pero es que, es que fíjate todo lo que tiene detrás, ¿no? Nos pasa desde el punto de vista informático que muchas de las cosas de los problemas al final lo asocias a tu mundo y lo trasladas, ¿no? Vale, pues hay que solucionar ese problema cuanto antes porque si no la compañía tiene que indemnizar al cliente y esa indemnización tarde o temprano va a llegar, nos va a llegar a nosotros. Pues tenemos que tenerlo todo tan sumamente procedimentado con las herramientas totalmente integradas, con unas pruebas lo más duras posibles y todo eso que sea de forma automática y lo más rápido posible. ¿Sí? Y puedo hacer un pase ahora y mañana hacer el otro y que el de mañana controle lo que ha hecho el otro. Claro, y diréis, es un batiburrillo. Bueno, pues para eso está todo el tema de la metodología y los procesos. Bueno, pues todo esto es lo que os he ido contando antes, pues para reducción de costes, competitividad, porque al final todas las compañías compiten, ¿no? Cuando sale un pliego yo te lo voy a hacer en tanto tiempo y a tanto dinero, no hay más. ¿Y el extra en qué está? En dar calidad, ¿vale? Porque, ojo, otra de las cosas que no he dicho, he dicho los tres problemas que más o menos vemos siempre, ¿no? Pero ahí, claro, ahí entre medio se van mezclando la calidad del software, ¿no? Claro, ¿por qué no nos gusta tocar el código de otro? No, porque cuando llega alguno alguien se le da mejor el tema de los datos, otro el tema de las integraciones, claro, yo hace, no hace mucho, ¿vale? Es cierto que ya no entro mucho en el código, ¿vale? Porque me digo otras cosas, pero claro, cuando veo una tabla con los, con la cantidad de framework que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Tenemos muchos frameworks de From? ¿Cuántos os suena? Así, potentes ahora, de los que están de moda. ¿Os suena ninguno? Angular, Vue, Node, y cada vez va más potente, o sea, llega Node y dice, ¿y estos tíos? O sea, que yo programo en script y se va al servidor, o sea, eso ya es la caña. Claro, yo la primera vez que entré a la empresa nos tuvimos que hacer nuestra librería de JavaScript, ¿sabes? Donde tú ahora llamas a un método y te pinta una tabla, claro, lo que era paginar una tabla, eso era brutal, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues, todos esos frameworks, todas esas, ahora es muy fácil de usar, entonces, ¿qué me chocó a mí? Ver que para montar una tabla había 14 IF. Yo no sé en qué asignatura se da ahora eso, lo de la optimización, ¿no? Claro, 14 IF, 3 case, 2 bucles aquí para montar una tabla. Claro, ¿cómo nos dimos cuenta de esto? Pues cuando pasamos los sistemas de calidad de software, ¿no? Con una serie de reglas, ¿vale? ¿Qué ocurría en ese momento? Pues como ese código era hace muchos años, pues simplemente es cuando se escanea, cuando ya está en preproducción o en producción, ¿vale? Podríamos hablar de desarrollo pre, pre de pre, pro, o sea, dependiendo cada uno cómo quiera trabajar y cómo su cliente se lo pida, ¿vale? ¿Qué es la parte buena que tiene ahora una ingeniería del software? Que tú cuando estás programando el local, me da igual en el ID que sea, normalmente sabes que casi todos utilizamos un visual o Eclipse, ¿no? Estamos preparados y damos soporte desde la ingeniería, ¿vale? Al resto de empleados o al resto de, perdón, de compañeros para que cuando yo compile me diga, ojo, eso está mal, ahí tienes no sé cuántas, pero ya no solo de que haya malas compilaciones, ¿no? Sino de que digamos que ese código no es óptimo, claro, imaginar una cosa, nosotros, por ejemplo, en, y avanzo aquí, bueno, todo esto es lo que os he ido contando, ¿vale? Hasta que llegamos a nuestra Margarita, ¿vale? O sea, fijaros, esto es, en su momento era la ingeniería del software, ¿de acuerdo? Y esto ahora es el soporte de la SuiteMine a la Asistema de Información, con esto es con lo que trabaja el ciclo técnico de la compañía, ¿vale? Tenemos un núcleo que es Jira, ¿vale? Cuando implantamos Jira en el proyecto Origin teníamos G4, no sé si lo recordaréis con la arquitectura, y vino alguien y nos dijo, Jira va a pegar un pelotazo, ¿eh? Y dijimos, ¡Jira, que Jira! Nos fuimos a Atlassian y nos dijeron, bueno, si pasáis de las 300.000 Isus, os damos un premio. Actualmente, después de, ya con los tiempos soy muy malo, ¿vale? Eso también lo hace la experiencia, pero creo que son 12 años, después de 12 años vamos por más de 11 millones de Isus. Somos la instalación más grande de Atlassian en el mundo, ¿vale? Y esto es en base al área en la que estábamos. Hoy en día es raro, 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 y esto seguramente que es publicidad que estoy dando Atlassian, ¿vale? Pero es raro la compañía que no tiene Jira instalado, ¿vale? Es muy raro. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues que nosotros, además de Jira, Jira está integrado con Enterprise Architect, está integrado con nuestros propios sistemas de GR, que estará por ahí, ¿vale? Ya vamos por GRV3, vamos cambiando las arquitecturas, vamos a las tecnologías con las que se hacen, empezamos en ese momento con un SOAP, ahora ya vamos con servicios RES, ¿sí? Todo eso va evolucionando en una arquitectura, ¿vale? Pues gracias a esa integración es por lo que podemos medir, ¿vale? Por lo que podemos hacer integración continua, por lo que podemos hacer desde pruebas funcionales, integradas, y nos vamos adaptando a todo lo que va saliendo cuando o se pone de moda o no solo que se ponga de moda, sino que de verdad es bueno, ¿sí? Tenemos las pruebas, y esto sale mucho más Macario que nosotros, porque ha estado en proyectos con nosotros, ya veréis ahí que sale uno de ellos, pero bueno, se puso de moda un poco las pruebas orientadas a la programación, al resultado, ¿no? Y entonces decíamos, eso, o sea, que yo preparo las pruebas antes de programarlas, eso es de locos, eso, esta gente está loca, ¿no? Bueno, pues, ojo, ojo, y acordaros de eso, ¿eh? O sea, es un pelotazo brutal lo que va a pegar. Bueno, pues en ese momento, del proyecto que hicimos de investigación con profesores de aquí de la universidad, pues lo llegamos a meter, entonces, vamos adaptando, ¿vale? La parte de ingeniería del software también vamos adaptando, ¿sí? Cuando alguien entra con nosotros y le digo, le cuento un poco a lo que nos dedicamos, ¿vale? Y ese es un poco el resumen, nos dice, ya, ya, pero yo quiero programar, ¿cómo? Sí, 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 ¿qué quieres programar? ¿Una ventana, añadir, modificar y borrar? Yo, yo siempre le digo así de broma cuando doy alguna otra charla, digo, ojo, que ya no haces la web esta de mi amiguete para el equipo de fútbol, ¿eh? No, haces sistemas muy importantes y es que esto también es programar, o sea, todo esto que está montado por debajo se programa, todas esas herramientas integradas se programan y con una gran diferencia, yo ahora, por ejemplo, no me gustaría tener el pellejo de los profesores, cuando os ponen unas prácticas que es que buscas en internet y dices, ya está medio hecha o hay un ejemplo ya, claro, cuando yo te digo, doble autentificación de Microsoft para la Suite Mine, para que yo entre desde mi casa, estamos ya casi todos teletrabajando, para que entre desde mi casa, pero que claro, que si yo entro en las, fijaros, todo eso son herramientas, todo eso se traduce en herramientas, ¿sí? Claro, herramientas cada uno de sus productos con su parte de API, porque todos, al final, lo bueno es trabajar con un API, ¿no? Que una herramienta proporciona un API con herramientas nuestras propias, pero es que hay algunas que dicen, ¿cómo integro esto con esto? ¿no? ¿cómo hago para que se me, se, se estime, ¿vale? la productividad que estoy teniendo? Porque, ahora entro con este usuario, se me va el otro, y claro, lo del single sign-on este famoso, ¿no? ¿sabéis lo que es un single sign-on? Si no lo sabéis, me hacéis así con la cabeza, ¿vale? Que no hay problema. Bueno, pues eso es que te vas moviendo entre sistemas y te vas moviendo y no tienes que volver a validarte nunca. Claro, eso es cuando es un sistema o un sistema hecho por ti con diferentes proyectos, pero cuando son herramientas totalmente distintas y herramientas tan difíciles, hay que programarlas. Y ya si hablamos de la parte de testing, de pruebas, o sea, de integración continua, de pruebas, claro, es que eso es otro mundo, ¿sí? Y ya si nos vamos a la parte de despliegues, pues ya eso es el éxtasis de la ingeniería del software, claro, donde despliego, como despliego, resulta que la gran mayoría de productos, igual que nosotros tenemos Jira, que es un producto ya optimizado, creo que estamos en torno a unos 160, 130 plugins desarrollados sobre Jira. Aquí, de lo que me enorgullezco es que de mis compañeros aquí de Ciudad Real, de mi gente, son los mayores expertos en desarrollos de plugins, y lo puedo decir, y habrá muchos por ahí que sepan también, pero yo presumo de eso, desarrollar 170 plugins empezando hace 12 años cuando nadie sabía de esto, ¿sí? eso es ser ingeniería del software y es programar, ¿sí? Sobre todo yo lo que quiero es que os quedéis con la idea de la diferencia importante que es entre programar, ojo, que si os dais cuenta, programar es un trocito de lo que yo estoy contando de lo que es la ingeniería del software, ¿sí? por eso, si alguno de vosotros que os espero que vengáis con nosotros, se viene que no me diga, no, no, yo quiero programar, no, no, si vas a programar, ¿vale? pero vas a investigar mucho, ¿vale? ¿sí? porque no vais a encontrar en ningún sitio que diga integración con single sign known de Azure, de GR, si GR es un producto nuestro, con Jenkins, ¿vale? cuando llego a un commit en Bitbucket que directamente se despliegue, como tengo un producto, que era lo que os quería decir, cuando tengo un producto, vale, aquí despliego esto, pero aquí tengo que meter su propia, me da igual, desde su propia vista, sus propios módulos, claro, pero es que estos módulos al final se integran con otras herramientas, ya, pero es que para este cliente esta no se integra con esta herramienta, ¿sí? Cuando digo eso es que el control de código, el control de calidad tiene que ser distinto, esto que decía de cuando programo y hago un commit, ¿qué hago? ¿paso todas las reglas de los dos clientes o paso las reglas de ese cliente y este del otro? Pensar que siempre hay que tratar la optimización, ¿sí? Lo más rápido posible, porque, claro, puedo lanzar ahí 5.000 reglas y que desplieguen todos los clientes, claro, la cantidad de máquinas que necesitamos, ya sabéis la diferencia entre el software y el hardware, ¿no? El hardware, todo lo que no se puede competir con hardware, lo hacemos por software, ¿no? Y, claro, llega un momento en que por mucho CPU, ordenador que tengamos, y ya lo digo ordenador físico, sino por mucha máquina que tengan los servidores, es que no puede llegar a eso, porque, además, no solo en mi proyecto, es que puede haber 3.000 proyectos, 4.000 proyectos, ¿entendéis? ¿Sí? Vale. Bueno, pues aquí es como trabajamos con Giro un poco, ¿vale? GR, fijaros que está todo trazado, desde que me viene un requisito hasta, bueno, hasta, desde que me viene el requisito, ya sea requisito, incidencia, mejora, pequeño evolutivo, gran evolutivo, hasta que lo desarrollo, todo este rollo que os he contado antes, que puede venir en paralelo con otro desarrollo, incluso un proyecto puede tener una versión que sea con metodología tradicional, ¿no? que hago mi documentación, ojo, la metodología tradicional lo dejo caer, que tampoco es rellenar un Word ya, o sea, vamos a ver, ¿no? Y un otro proyecto que va en paralelo para el mismo cliente, ¿vale? que va con metodología ágil, con sus sprint, ¿vale? a otro que va con Kanban, ¿vale? ¿Sabéis la diferencia un poco entre Kanban y Agile? Vale, esto, cuando me escuchen por ahí va a decir, esto es muy radical lo que está diciendo, pero Kanban es un poco adaptar la metodología ágil a nuestras necesidades, ¿vale? porque en todos los equipos o en todos los proyectos o en todas las empresas no están los, todos los elementos que no sabemos el Scrum Master, ¿vale? porque uno puede ser el Scrum Master que esté en el cliente, otro puede ser que esté aquí, ¿vale? porque claro, ya nos volvemos locos y decimos, vale, yo soy el jefe de proyecto de esto, pero trato con el otro, pero claro, mi cliente es la entrega, nosotros en Indra tenemos clientes externos, la entrega, tenemos mercado, claro, eso es un batiburrío que te cagas y para eso están los procesos y las metodologías, ¿vale? para que cada uno sepa cómo tiene que trabajar. Bueno, pues todo esto que os he dicho que es volverte loco, es decir, es que a la vez estamos tocando ese código de ese sistema en cuatro partes, cada uno con su metodología, cada uno con sus procesos, ¿no? Bueno, pues todo tiene que quedar registrado, una vez que se despliegue SoundHard, un War, es lo más típico, ¿no? pero puede ser otro tipo de fichero, otro tipo de extensión, bueno, que cada uno sepa lo que ha tocado en cada momento, ¿vale? ¿sí? tanto la persona que lo toca como el que viene después, ¿vale? para que cuando venga otro no diga, pero ¿quién ha tocado esto? ¿vale? y no podemos decir la borriquería que decimos, que es lo que pensamos todos, ¿no? lo de vaya porquería de, pero ¿quién ha tocado esto? ¿no? claro, porque el código del otro siempre es malo, ¿no? si alguien ha hecho una obra en su casa, yo siempre pongo el ejemplo, si alguien ha hecho una obra en su casa, cuando viene a abrirte la obra dice, pero ¿quién te ha hecho eso? o sea, el que ha hecho lo otro siempre es malo, ¿sí? pero no es porque el otro sea malo, no, es que cada uno trabaja a su forma, ¿vale? entonces, además de ayudarnos, ¿vale? de ayudarnos a trabajar, también ayuda a establecer unas normas, ¿vale? y esas normas son, por lo que luego veremos, los procesos, metodologías, y evidentemente eso es en base a la experiencia y fijaos, lo que hemos empezado antes a medir, ¿vale? ¿sí? bueno, pues aquí como trabajamos, ¿os suena lo del Nico Nico? ¿sí? claro, esto lo trasladamos a, bueno, pues a proyectos grandes, pero tú cuando pides una pizza te dice, ¿cómo te has sentido? ¿no? y le das, vale, es que esto no lo medimos también nosotros, cuando alguien hace una tarea, ¿no? cuando alguien hace una tarea y mete sus horas, lo que, pues he tardado tres horas hoy o cuatro mañana o para que quede todo registrado, bueno, hay gente que por defecto es pesimista, siempre pone mal, 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 está el típico que es muy optimista y dice, esto es un rollo pero mañana me va a ir mejor, ¿no? y siempre pone bien, 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 pero sí que es cierto que como medimos y medimos miles y miles y miles y miles y puedo decir muchos miles de registros, al final sí que sacas y dices, pues mira, este proyecto, fijaros las conclusiones que llegaron, que llegamos a sacar hace tiempo, no tengo aquí el informe, ¿vale?, pero se sacó y se presentó en una de las simposios de metodologías ágiles y tradicionales que se hicieron, se hizo en Madrid, en la que estuvo Mario, ¿vale?, que es la persona que para mí siempre es uno de los referentes que es de aquí, de la universidad, y se decía, mirar, este proyecto que es con metodología tradicional, resulta que de no sé cuántos la gente pone malas caritas, ¿no?, y luego resulta que había otro de metodología tradicional que decía, tiene buenas caritas, entonces se empezaba a mirar y decía, ah, claro, la diferencia es que la metodología tradicional es esta, es de talibanes, de, venga, todo con Word y 300 ficheros y me lo envías y no, no, me lo dejas por escrito, ¿eh?, bueno, es que ahora mismo a mí un requisito me lo pueden cambiar directamente en Jira, me cambian el requisito en Jira, hacemos una ICR, se replanifica, automatización, ingeniería del software, ¿vale?, veis que siempre voy apuntillando para que os quede claro lo que es, ¿sí?, y resulta que es que el otro de tradicional era lo más parecido a una metodología ágil, ¿vale?, que la metodología ágil no es, no es lo que he dicho antes, no era decir, no, no hago una documentación, no, lo que hacía es que decía el tío, es que mi cliente el consultor del que hablábamos antes, veis que está todo enlazado, no que he contado el rollo antes, no, no, está el consultor que dice, me acabo de tener una reunión con el cliente en el proyecto tal de la entidad bancaria tal y me ha cambiado y me ha cambiado todo esto, claro, si él se tiene que poner a documentar todo otra vez en un Word, mandárselo al jefe de proyecto, hacer el análisis funcional, pues esto lo habéis estudiado, ¿no?, análisis funcional, diseño técnico, se va al DBA, se va al otro, dice, claro, si es que este cambio que era de seis horas es que no lo hemos empezado y llevamos ya dos días, ¿no?, claro, si todo eso está automatizado y resulta que incluso, bueno, se puede llegar a unas automatizaciones brutales de lo que no os imaginéis y os enseñarán aquí, porque te digo que todo esto está basado en proyectos de innovación en los que, pues muchas veces, como nos dicen, hablamos de pájaros y flores, pero es que la gran mayoría se implementa porque se ve que está basado en un estudio, ¿sí?, bueno, pues seguimos un poquito, fijaros, medimos la cargabilidad del equipo, o sea, claro, hay unos cuantos que están muy rojos y dices, este tío es que está sobresaturado, pero no es porque él diga, che, que yo estoy sobresaturado, no, no, esto es en base a datos, a números, a mediciones, procesos, metodologías, ¿sí?, bueno, el que está en azulito dice, pues aquí le puedo, este puede asumir otras tareas, o a lo mejor no, ojo, a lo mejor cuando vas a asumir otras tareas, ¿vale?, y vas a intentar asignar otras, pues, valga la redundancia, otras tareas, otras subtareas, le haces otras peticiones y te dice, ojo, te puedes saltar desde mensajes automáticos, porque insisto, está todo automatizado, hasta que la persona, ¿vale?, porque claro, tampoco creo que os quedéis con la idea como es todo automatizado y yo aquí no puedo levantar, pues no, oye, que es que ese día es que resulta que es que tengo una formación y no está metida ahí y no se está contando, bueno, pues entonces estamos teniendo un problema, fijaros, nos hemos dado cuenta de que la formación no estaba metida ahí como tarea, ¿sí?, y cuando meta la formación dice, no, no, yo ahora estoy en amarillo, pero como además cada proyecto es distinto, nosotros damos la posibilidad que cada proyecto de los no sé cuántos miles de proyectos JIRAS que tenemos, ¿de acuerdo?, haga su tanto porciento de intensidad, ¿vale?, ¿por qué?, pues porque pueden ser que sean muy tareas de arquitectura, por ejemplo, nuestras tareas de nuestro área de DevOps, ¿vale?, ya he mencionado la palabra, siempre estoy diciendo ingeniería del software, pero nuestra área de DevOps, ¿vale?, puede ser que nuestras tareas sean un poco más de, vamos a llamarle configuración, programación, integración, ¿vale?, entonces, a lo mejor nuestras tareas requieren un poco más de tiempo asignado en base a esa estimación a alguien que esté desarrollando solo y que diga, bueno, es que su tareas es muy, muy, muy medible, pero bueno, cada proyecto sabe cómo trata con el cliente, ¿sí?, ¿veis que más o menos veis para lo que vale? Todo este rollo que os estoy contando ya lo veis en imágenes, ¿no?, bueno, todo esto es miles y miles y miles de informaciones que sacamos, desde, aquí hay informaciones desde la alta dirección, jefes de proyectos, gerencias, áreas, mercados, o sea, imaginar una compañía de más de 50.000 empleados que damos soporte a todos los mercados, a todos los clientes, a todo lo que os imaginéis en el mundo mundial, que toda esa información se tenga que mostrar, bueno, pues, todo esto se recalcula, se va distribuyendo y cada uno con los perfiles que necesite ver, ¿vale?, la alta dirección no necesita ver si yo tengo un bucle ahí que puede hacer que se caiga un sistema, ¿no?, no es lo mismo mis proyectos que los de defensa, ¿sí?, los de defensa tienen que pasar una cantidad de control de calidad del software que seguramente el mío no lo necesite, pero no es que quiere decir que yo trabaje peor o que ellos programen mejor o diseñen mejor que nosotros, ¿no?, cada uno tiene sus requisitos, ¿sí?, tanto funcionales como a nivel de arquitectura o de proyectos. Bueno, control de software, ¿vale?, pues cuando alguien ve por ahí una B, pues seguramente se puede meter una A, ¿vale?, y habrá momentos donde no se pueda cambiar, ¿por qué?, porque como os he dicho utilizamos framework, o sea, seguramente View, ¿vale?, y no quiero nada contra de View, es por mencionar una, seguramente hay una librería de View que tenga unas vulnerabilidades, ¿sí?, que no las podemos cambiar nosotros, ¿vale?, pues ahí no podemos tocar, lo que hay que preocuparse es cuando eso esté en rojo, esté en una D, porque, claro, podemos recibir ataques, ¿vale?, a través de código y a través de muchas cosas, ¿sabéis que?, ¿entendéis, ¿no?, que el que yo haga aquí un buclecillo y haga una llamada por ahí a un servicio, como yo quiera, que nos pueden atacar por ahí también, y la seguridad es muy importante, ¿vale? Bueno, pues, como me voy a una hora ya, paso ya muy rápido a esto, ¿vale?, bueno, veis que este es uno de los proyectos que llevamos con, también con Macario, toda esta parte ya es la parte de integración de testing, ¿vale?, bueno, como veis, pues, esos proyectos por detrás llevan tecnología y arquitecturas, digamos, de lo que está tanto de moda que, digamos, pero que sea de moda, pero que sea rentable y que de verdad sea productivo, ¿vale?, en una gran compañía, ya os puedo decir que porque aparezca de moda ahora algo no se puede implementar así, porque sí, porque hay que cambiar todos los sistemas, ahora, si tú me demuestras que eso es rentable, es productivo, y todo lo que sea calidad y mejoras en todos los aspectos se acabará implantando, ¿sí?, bueno, todo esto que os he contado pues fue otro proyecto que fue Govinda, que fue de DevOps, ¿vale?, y bueno, fijaros todo lo que incluía, ¿vale?, bueno, con esto os digo todo, ¿vale?, fijaros lo que había ahí metido, ¿vale?, para que trabaje en una gran compañía, entonces, desde había, fijaros, desde participó la empresa de Brain Dinamic con nosotros, desde formularios de inteligencia para la gente, o sea, esto era brutal, era brutal, y bueno, hay una parte que, fijaros, os suena todo lo que estoy diciendo porque, pues porque trabajamos con todo eso, ¿vale?, fijaros si era importante el proyecto Origin que el resto de proyectos de innovación se basan en ese, y es más, si seguimos haciendo proyectos de innovación es que se acabarán basando en eso, porque qué mejor experiencia, qué mejor feedback de un proyecto implantado en una compañía como Indra en la que cada vez van a trabajar, llegará un momento en que todo el ciclo técnico de todos los empleados, llegará un momento en que, bueno, si no cambia la, una directriz, acabaremos trabajando en la suite mine, o se llame como se llame, o los productos, y si se cambia, pues se cambiará la metodología, los procesos, o lo que sea necesario, bueno, vemos el tema de calidad, paso muy rápido, y bueno, que, como también está de moda el Big Data, que también trabajamos con Big Data, o sea, claro, imaginaros que hasta todo esto que os digo, si esto, veis, empleados, ¿no?, empleados, cantidad de tareas y cantidad de trabajo que hay por detrás, pues imaginar toda la minería de datos, que es lo que hemos, la minería de datos, que yo es que, me gusta utilizar las palabras, es minería de datos, y luego es todo lo que haya aplicado sobre la minería de datos, ¿no?, si llame Big Data, BI, BA, o sea, todo lo que puede llevar a esto, ¿vale?, y bueno, pues para sacar líneas de productos, y esto lo que hacemos es un ingeniero de software, ¿vale?, y por todas estas fases, es por las que he ido pasando, y por las que he ido aprendiendo, ¿vale?, la importancia de la ingeniería de software, y lo que me aburría aquí un poco, en la universidad, la asignatura, es decir, ¿cómo me voy a apuntar yo a esa asignatura?, no quiero mencionar ninguna, ¿eh?, y luego decías, hostia, es que es válido, y sobre todo cuando ves que trabajan grandes compañías, y que tú has soporte a compañeros, y que trabajan mejor con lo que tú haces, pues ellos son ingenieros de software, pero tú eres también muy potente en la ingeniería, ¿sí?, llámese DevOps, ingeniería de software, procesos, metodologías, como queráis, pero ese es el resumen, y ya, preguntas, se han vuelto muy locos, muchas gracias, Ángel, preguntas, muchas, ¿no? Hola, Ángel, muchas gracias, que no es tu asignatura la que le aburría, nada más, yo no le di clase, que, que muchas gracias, que me ha gustado mucho, aunque llega un poquito tarde, te quería preguntar por la situación de Indra en Ciudad Real, ¿cuántos estáis, cómo está el modelo de trabajo, luego, si hay mucha rotación con las empresas de la competencia, sí, a ver, bueno, Indra ha cometido un plan muy potente, que es la reestructuración para, pues al final, es algo parecido a esto, pero a nivel de organización, o sea, la rotación es brutal en todas las compañías, en todas, o sea, yo creo que desde las muy pequeñas a las muy grandes, pues, hay mucho movimiento, sois los reyes del mercado, o sea, entonces, los empleados exigen, cambian, hay oportunidades, e Indra, igual que el resto de compañías, se ha dado cuenta que la localización, la localización, no tiene mucho sentido ahora mismo, en algo tan global, nos hemos dado cuenta que en una pandemia, hemos ido trabajando, y los informáticos, hemos mantenido, todos los sistemas, y no ha pasado nada, entonces, tienden al teletrabajo, de hecho, Indra ha apostado mucho por el teletrabajo, y por la nueva organización, en qué ha consistido, no voy a entrar mucho en detalle, pero en qué ha consistido la nueva organización, nos hemos centrado en prácticas, en prácticas tecnológicas, ya no es Ciudad Real, Málaga, Valencia, no se tiene demasiado en cuenta el centro físico, sino a la práctica a la que perteneces, es decir, ¿cuáles son las mayores prácticas? Pues Java, hay una práctica de Java, de Java, con todas sus prácticas, y todas las necesidades, y cuando un recurso se necesita, o para un proyecto, o sea, otro proyecto, pues se busca dentro de, de, de esa práctica, Rosa, que, bueno, pues que es un poco la responsable del centro, pero al final no es, más que responsable del centro físico, es la responsable de dos prácticas, tecnologías digitales, con todas sus prácticas por debajo, desde GIS, temas documentales, hay unas cuantas que no me quiero enrollar, y la otra práctica que lleva, de la que yo soy el sublíder, es gestión, soporte y DevOps, entonces, cuando alguien necesita un recurso de DevOps, es mucho más ágil, ¿por qué? Pues porque nosotros tenemos la visión de toda la práctica, de todos los recursos de DevOps, que no solo, no solo que están en España, sino en todo el mundo, entonces, es más fácil localizar necesidades, controlar recursos, planes de formación para la, para los propios empleados, ¿por qué? Pues porque, al final mover una compañía tan grande, es, siempre pongo los mismos, y que me perdone el resto de las antiguas factorías, pero es, al final era complicado, un plan, hay que ver, los que eran de DevOps de Ciudad Real, los de Málaga, no, no, ahora ya Rosa tiene la visión de toda la gente de DevOps, entonces, creo que, de hecho, las grandes compañías, junto a Indra, las grandes compañías mundiales, están organizadas por temas tecnológicos, y ya no físicos, no sé si me he explicado, ¿sí? Entonces, es algo que tendemos, y creemos que, bueno, yo creo que ya sigue mandando sus frutos. O sea que, o sea que un proyecto se desarrolla, con personal de diferentes centros de Indra, cada uno especializado en una tecnología. Sí, de hecho, a ver, siempre ha sido así, o sea, siempre hemos tenido, yo te hablo personalmente, yo tenía gente aquí en Ciudad Real, gente en Valencia, gente en Madrid, pero la gestión de los recursos, era un poco más complicada, ¿por qué? Porque salía un proyecto, y teníamos que ver, ¿dónde estaban cada uno de esos recursos? En Ciudad Real, teníamos gente de Java, de .net, de Cesar, especializada en no sé qué, se puso de moda Angular, y ¿dónde me localizas a toda la gente de Angular? Bueno, pues es que ahora ya, llamas al responsable, del que controla dónde están todos los Angular, de todo el mundo, sabe, el que está en un proyecto, que se va a finalizar en un mes, en dos, o si directamente hay que ir al mercado, a buscar más, a universidades, centros de formación, entonces, es el que tiene la visión, digamos, global, desde arriba, entonces, la parte en la que, la que hemos mejorado, claro, mucho. Bueno, Ángel, muchas gracias, por tu participación en el día de hoy, quisiera que nos comentaras desde tu punto de vista, cuáles son las competencias que consideran deben fortalecerse, en el perfil de los ingenieros que están formando la academia, para que se incorporen de mejor manera al sector corporativo. Mira, yo, no sé el nombre porque me van a ayudar ahora, ¿vale?, pero hace poco estuve en la, llámese reunión, que es con la gente que evalúa la universidad, de, no sé, la SIL, Aneca, Aneca, estuve en Aneca, y yo le dije mi experiencia de, desde que salí de aquí, hasta que, pues, hemos participado en planes de formación, proyectos de innovación, y yo creo que, la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene un nivel brutal, y la escuela superior de Ciudad Real, inmensa. yo, en lo que creo que habría que mejorar, mejorar un poco en que los alumnos se lo crean, es por lo que yo he insistido y mucho en la ingeniería, la programación, en que se lo crean, o sea, creo que el potencial es brutal. Luego, ¿qué ocurre? Pues, pues, que tenemos para bien, ¿vale? Porque yo soy mucho de la tierra. La suerte que tenemos es que hay muchas empresas, y podemos, y tienen donde elegir, pero, sinceramente, no te podría decir un punto donde deberían, donde debería mejorar concretamente. Había otros compañeros que estuvieron conmigo, que decían, metodologías ágiles, y cuando se pase de moda la metodología ágil, porque se acabará pasando de moda, pero no porque no es el concepto ese, sino que seguramente ese concepto se llamará de otra forma, o tendrá otras variantes, y volvemos a lo que yo hablo mucho con Manuel y con Félix, que la ingeniería del software ahora, con sus puntualizaciones, ojo, porque yo entiendo que cuando alguien vea esto dirá, que no es así, pero es que la ingeniería del software es lo que es el concepto muy aproximado al DevOps de ahora. Entonces, yo no diría un punto en concreto, sino simplemente, pues que ellos diversifiquen, además, tenéis la gran suerte de que yo cuando salía de aquí, era sistemas, gestión, luego fue a la superior, es que ahora yo ya, además, no sabría ni deciros la cantidad de variantes que tenéis. Iros por lo que os guste, y por lo que, o sea, por lo que más os llame la atención. Eso no quiere decir que no sepáis de lo otro, pero que tengan una base de lo que es una arquitectura, una metodología, procesos, todo esto, que ellos creo que, fíjate, decirme si me equivoco, pero pensáis que todo eso, que lo valía para mucho, ¿no? Espero haberos convencido de que sí, de que este es el extra que tenéis. Hola Ángel, me ha gustado mucho tu charla, ¿vale? Y me gustaría preguntarte, en tu trayectoria laboral, de todas las metodologías con las que has trabajado, ¿con cuál de ellas te has sentido más cómodo y con cuál estás como más favorecido? Además de DevOps, ¿alguna otra? A ver, yo dentro de la metodología con la que he trabajado, ¿vale? He trabajado con todas, ¿vale? Como anécdota, ¿vale? Hace en torno a 15, 16 años, que ya ha llovido, ¿eh? Me dijeron de hacer un curso de scrum, ¿vale? En Madrid, todavía éramos, pues yo no sé, éramos solucionados, y llegué allí, y alguien empezó a contarnos lo que luego se ha plasmado en toda la documentación, libros, mis compañeros que ahora se, se quieren certificar en scrum master y tal, hay miles de scrum master, de proyectos, de no sé qué, se tienen que estudiar un libro brutal, mis apuntes son cuatro fotos, un, claro, yo llegué un momento y le dije, ¿y esto cómo, cómo lo adapto yo? Y claro, apareció por ahí un, un poco el concepto de Kanban, ¿vale? Yo fui a un curso de Kanban que me lo dio, una, era una chica belga, que me disculpe que no sé el nombre, que fue la que implantó Kanban, metodología ágil, en Coca-Cola, y acabo de decir una y la implantó ahí y me encantó, ¿vale? Entonces, la metodología ágil en general, pero con estructurada, yo ahora no te lo puedo enseñar y de hecho lo tengo en algunas dispositivas, porque sabéis que scrum, lo que te dice es tarjetitas, canales, ¿vale? Pues lo lógico son los tres canales, ¿no? Yo dudaría mucho de algún proyecto en el que solo se pueda basar en esos tres canales, yo tengo ocho, tengo desarrollo, pruebas de desarrollo, tal, 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 pero por todo este rollo que os he contado antes, es que mi software pasa por un montón de variantes, hasta el final, que es producción, ¿vale? Esa es con la que yo me siento, pero no solo hablo de, de ágilio tradicional, perdón, estoy certificado también en Print2, que es una mezcla, o sea, es que hay muchas variantes, el problema es que ahora hay muchas variantes, y muchas certificaciones, pero ya te digo, yo con la que más a gusto me he encontrado es con Kanban. De acuerdo, muchas gracias. Nada. Gracias. El que me ha hecho de las pruebas no me pregunta, que eso es lo lógico, que no nos gusta por todo. Que tengo camisetas, para los que preguntan. Es que es lógico. Hola, Ángel, gracias por venir. Yo quería preguntarte, ¿cómo en una empresa tan grande como Indra, con tanto personal, se implementa una nueva tecnología desde cero, a llegar a decidir quién se va a dedicar a eso, cómo se va a hacer? Vale, a ver, Indra, lo bueno que tiene, a pesar de que parezca que es algo malo, de que haya mucha gente, no, claro, lo bueno que tiene es que hay muchos equipos, muchas estructuras, mucha metodología, muchos procesos, que está todo muy establecido, y tenemos tal variedad, te he dicho tres metodologías, pero nos podríamos ir a miles. Entonces, cuando aparece un proyecto nuevo, normalmente tenemos la base de nuestros mercados, nuestras áreas. Normalmente nos adaptamos a lo que pide el pliego del cliente. Imagínate que el cliente ya, los clientes se han hecho también muy tecnológicos. Antes te decía, quiero un sistema que haga esto, ahora te dice, quiero un sistema que haga esto, y fíjate, hay veces que nos dice, basado en metodología ágil, que tenga implementado Jira, que esté basado en Vue, en Node, en, o sea, ¿qué ocurre? Pues que si tú, tu equipo, ya tienes una base de un equipo, en la que estén trabajando en eso, pues, te adaptas, o con ese mismo equipo, o lo incrementas, incrementándolo con la base de tecnología y arquitectura, que ya sabes los que están, o la forma, digamos, más especial, se monta un equipo, se busca, se busca dentro de la compañía especialistas en eso, si no lo hay, se busca fuera en el mercado, se forma gente, hasta que llegas a tener, esa arquitectura, esa tecnología, y las necesidades del cliente, o sea, y te das cuenta, que cubrimos todo lo que necesitamos, ¿vale? No nos basamos nunca en, no, no, como no lo tengo, no, no, si no lo tengo, me lo buscamos, si no lo montamos, si no nos autoformamos, siempre vamos a, a dar la necesidad al cliente, de lo que él, de lo que él necesita, y lo bueno es que lo tengamos dentro, claro, ¿te he contestado? Yo tengo varios comentarios, la verdad que me sorprende, y me enorgullece por la parte que me toca, yo hice muy, participé muy poquito en el proyecto Origin, pero aquí mis compañeros un poco más, y me sorprende, que se siga usando, porque claro, las tecnologías van cambiando, y que se siga usando, y que bien tiene que haber estado hecha, porque claro, la gente que empezó con, digamos, los jefes de Indra, que estaban en ese momento, que son los que definían los requisitos, probablemente muchos de ellos ya no estén, ¿no? Y que eso siga, que siga funcionando, y siga creciendo, ¿no? Sí, porque además, sin mencionar nombres, seguramente la persona de la dirección que llevaba eso ya no está, pero es que creo que la base era tan sólida, o sea, todo el mundo hablaba de desarrollo global, claro, allá de desarrollo global parece como que lo tenemos todo asimilado, pero era tan sólida, tan potente, yo he estado en muchos proyectos, y de los que me siento muy orgulloso en la comunidad después de 21 años, pero del que más, del que presumo, ya solo sea porque además es algo de aquí, con la universidad de donde yo salí, porque es algo local, porque creo que da en valor esto, porque no hay que irse a otro sitio a estudiar algo que se está demostrando, entonces la base era tan sólida, y evidentemente se va adaptando, o sea, GR, para que os hagáis una idea, GR empezó en un HTML muy básico, no me gusta decir lo de de moda, porque de moda parece que es como que todos vamos ahí, no, 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 tenía su base, ¿os acordáis de Flash? ¿Sí? Lo empezamos en Flash, o sea, se acabó en Flash, y resulta que ahora ya está, pues en todas las tecnologías que os imaginéis, se adaptó, es decir, se va adaptando tecnológicamente, claro, es cierto que mover un monstruo como GR, como Jira, como cualquiera de otras, para una compañía, no se puede hacer de un día a otro, la migración de Jira, que tiene sus productos, nos tiramos mucho tiempo para poder migrarlo, o sea, el trabajo es muy pesado, pero la base es tan sólida, está tan basada en esto, que se llame ingeniería del software, arquitectura, porque inicialmente éramos el de arquitectura, ojo, arquitectura, ingeniería del software, DevOps, se llame como se llame, al final, todo este rollo que os he contado aquí, ¿vale? es lo mismo, es que es un soporte de procesos, herramientas y metodología, para que toda la compañía trabaje lo más, a ver como digo, el palabra óptimo posible, para todo, por eso es tan, no sé si en algún momento se acabará, o si se acaba quitando, será algo muy similar, pero bueno, se hace la decisión de él. La verdad que me pone contenta, porque poder haber alcanzado desde la universidad, un proyecto de teleenvergadura, sufriendo muchas veces, por los deadline, y tú sabes de lo que te hablo, que a veces, muchas veces los profesores nos embarcamos en proyectos también, y muchas veces por amor al arte, digamos, porque nos gusta lo que hacemos, ¿vale? Pero, enorgullece más que el trabajo y todo lo hecho, que realmente la empresa se siente orgullosa de ello, porque eso también hace nuestra reputación como profesores e investigadores. Y también una cosa que quería resaltar, que también yo me siento identificada, aunque he trabajado poco tiempo en la empresa, es que tú has sido alumno nuestro, te has formado aquí, y hoy estás hablando de las tecnologías punteras, y a veces se le achaca la universidad, que no lo formamos en lo último de lo último de lo último, como que a veces es imposible, pero creo, y tú me darás la razón, de que si no te hubieran dado... No, si no. Y ya. No, pero porque lo veo, digo, que en realidad, si te hubiéramos dado una formación de lo último, el último, el último producto que existía en el momento, y no te hubiéramos dado una formación más general, hoy no estarías aquí. Eso es, por eso le decía al compañero, le decía que, que claro, yo no, la verdad es que, siempre me lo he preguntado, no sé si he sido bueno, malo, regular, o ha sido como en los equipos de fútbol, por experiencia, que llega el último, y dice, bueno, yo de aquí 15 años, pues Marcelo de Capitán, ¿no? Yo es que soy el Madrid, claro. Entonces, Marcelo de Capitán, no lo sé. Yo solo sé que he pasado por todos los estamentos, y por eso, cuando he utilizado, y he mencionado algunos lenguajes, es que quería hablar un poco más de la experiencia, y no de tecnologías, ni arquitecturas, por eso le quiero dejar claro que ninguna metodología es especial, siempre digo que se adaptan, y cuando digo la palabra moda, ni mucho menos desde el punto despectivo, es que se pone de moda, porque es bueno, pues porque apuesta gente, y por todo eso, claro. Lo que decía de Aneka, cuando otros compañeros decían, no, les queda que apostar por esto, ya, y cuando se pase de moda, ¿qué hacemos? O sea, lo bueno es tener una base como la que, la que creo que os dan aquí, que sepáis de los que hablan, que al final el lenguaje de programación es, entiendo que Java, fíjate, Java nos va a jubilar a todos, ¿vale? Lo entiendo, pero fijaros, framework, o sea, es que puedo dar una lista de framework que usábamos hace la vida, que ya no se usan, y framework que si hace tres años, yo discutía con Pascual, que es muy amigo mío, empezó conmigo en la empresa, y es compañero, me decía, estoy enseñándoles ahora Node, digo, Node, tío, ¿qué es eso? O sea, claro, es que hace, no quiero, no quiero meterme en fregados, pero dos años, justo antes de la pandemia, decían, Node, pero ¿qué es eso, tío? Y anda ya, digo, si es que tú siempre has sido musibarita y tal, ¿cómo está pegando ahora? Claro, entonces, tú lo que necesitas es tener la base, y la adaptación, que creo que es la que tenéis, pero igual que digo, lo de la ingeniería del software, cuando vean esto después, lo vean algún compañero, dice, ah, vale, que yo voy a trabajar en un proyecto normal y corriente, ¿no? de los, y yo no soy ingeniero del software, sí, sí, claro que lo eres, y harás una arquitectura en otro sitio, y harás tus procesos ahí, harás tus integraciones, utilizarás todo esto para que tu proyecto sea productivo, ¿vale? Pero, tanto unos como otros, nos adaptamos, y tenemos que tener una buena base, y una buena base de conocimientos, ¿sí? Y que si me falla la práctica de redes, pues que bueno, que fíjate, ahora ya hago algunas otras cosas, ¿vale? Gracias, Ángel. Y no sé si, bueno, me gustaría que comentaras algo sobre la posibilidad laboral, que están ofreciendo ahora mismo en Indra, qué necesidades tienen, si tienen previsto contratar gente en prácticas, o geo... A ver, Indra está abierta a todo, ¿vale? Es verdad que es una compañía inmensa, ¿vale? Pero cada vez hay más necesidades, y es que las tenemos. Entonces, tanto en los conceptos que consideremos de prácticas, como imaginar que no queréis hacer las prácticas, y queréis venir como empleados, es que hay muchas posibilidades para empezar vuestra labor con nosotros. Miles de proyectos, miles de tecnologías, o sea, al final, creo que también tenéis la suerte, en el resto de compañías, que no quiero que os vayáis al resto, sino con nosotros, pero que tenéis la posibilidad y probabilidad, pues no os digo todo, de elegir un poco, ¿vale? O sea, que hay muchas posibilidades de que estéis con nosotros, tanto a través de Marcela, que tramita el tema de prácticas, como ya os digo, como incluso si entráis en otra compañía, y nos gusta por lo que sea donde estéis, pues que también nos esperamos. Necesitamos mucho, mucho empleo. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros, pues, muchas gracias. Te vamos a dar un regalito, para que lo disfrutes cuando vayas a hacer deporte. Muchas gracias. Y los que hicieron preguntas, les vamos a regalar una camiseta o una taza, pueden elegir. Muchas gracias.